Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de este canal. El pasado 11 de septiembre salió la versión de Android 8.0 Oreo para nuestro Samsung Galaxy J7 Neo. En esta ocasión la vamos a instalar para las versiones SMJ701M y la versión SMJ701MT. Vamos a colocar esto por acá. Pero antes debes conocer unos requisitos ya que para poder instalar esta ROM deberás borrar, formatear todos los datos de tu celular. Así que sería bueno que hicieras una copia de seguridad con Samsung Cloud o también Google Drive de Google. Así que esa sería la primera condición y que debes conocer también tu cuenta de Google. Ya des ese correo y la contraseña porque puede ser que te la llegue a pedir cuando hagamos este proceso. Sepas que está disponible para todos los países, tengo todas las versiones para que las puedas descargar. Y obviamente con este proceso también podemos solucionar problemas de software cuando se nos queda en el logo nuestro equipo o cuando se reinicia constantemente. Y por último también decirte que el equipo reportado y haya tenido un cambio de email o le hayan reparado el email. Ya que con este proceso se borra esos registros y queda sin señal el equipo. Así que sin más preámbulos vamos a instalar Android Oreo 8.1.0 en nuestro dispositivo Samsung Galaxy J7 Neo. Bienvenidos y espero que disfrutes este video. Bueno amigos, primero que todo vamos a irnos a ajustes ya que podemos hacer esta descarga manual. Vamos a bajar e ingresamos en actualización de software y le damos a descarga manual. Y aguardamos por la verificación y como vemos dicen que ya está instalada todas las actualizaciones. En este caso retrocedemos. Ya podemos salir de esta pantalla. Y lo siguiente es irnos a ajustes. Y en acerca del teléfono vamos a buscar nuestro modelo. Aquí tenemos el número de modelo. En mi caso es WSIM. Es un J701M. Es igual la referencia para los terminados del Slash DS. Vamos a apagar el dispositivo. Y también este método sería para aquellos que se les queda así pegado en el logo. En este caso tendríamos que retirar lo que viene siendo la tapa y la batería. Y en la parte de atrás vamos a ver lo que decía. Tiene la terminación en Slash DS. Pero igual el modelo es SMJ701M. Igual que puedes encontrar el otro modelo. El terminado en J701MT. Bueno vamos a colocar la tapa y tenga a tu mano el cable de datos. Porque en este caso nos vamos a nuestro computador. Bueno amigos aquí tenemos los tres archivos necesarios. Uno es el FinWare. Otro es el Odin. Y el otro son los Samsung Drivers. Bueno ahora vamos al link que les dejo aquí en la descripción. Es el blog de Cristian Pino. Aquí vamos a bajar. Y en la parte de links de descarga. Aquí tenemos los FinWare disponibles. Tenemos el de Latinoamérica para las versiones. Y el de Colombia que ya salió. Ya está disponible. Igual cualquiera de ellos te funciona. Solamente de saber cuál es el modelo exacto. Como ya lo vimos. Y están también el Odin y los Samsung Drivers. Ahora vamos a tomar como ejemplo un firmware para descargarlo. Voy a abrir un link. Ok. Aquí nos abre la página de publicidad. En este caso esperamos que se capta. Y le damos en No soy robot. Esperamos que se chulee. Y nos va a abrir una ventana con un retroceso de tres segundos. Vamos simplemente a bajar. Y le damos aquí en este botón que dice Get Link. Hacemos un clic. Y aguardamos por la siguiente página de publicidad. En este caso son cinco segundos. Solamente esperamos a que nos salga el botón saltar publicidad. Y hacemos un clic. Y nos va a salir este mensaje. Y le damos donde dice Click this link. Hacemos un clic. Y nos va a llevar aquí a lo que viene siendo Mediafire. Y en este caso aquí tenemos el archivo. Simplemente clicamos. Y ya podremos descargar en este caso el Filmwork. Y así haríamos para cada uno de los archivos que necesitamos descargar. Listo mis amigos. Una vez tengamos los tres archivos. Vamos primero a descomprimir lo que viene siendo la carpeta de Samsung Drivers. Así que vamos a extraer aquí esta carpeta. Vamos a abrirla. Y hacemos doble clic. Y ejecutamos este archivo como administrador. Esperamos a que se ejecute. Y simplemente vamos a seguir el instalador. Aquí ya lo tengo. Le voy a dar que sí en este caso. Y le vamos a dar clic simplemente a siguiente. Esto le damos tal cual. E instalar. Aquí va a tomar un minuto. Vamos a lanzar el video. Puedes ver también el video de cómo eliminar la cuenta de Google. Está en su J7 Neo. Y para todos dispositivos de Nowout 7 y 8. Le damos ahora sí a finalizar. Vamos ahora a descomprimir lo que viene siendo la carpeta de Odin. Hacemos clic derecho y extraemos aquí esta carpeta. Ese es el programa con el cual vamos a plashear el firmware. Y obviamente también vamos a descomprimir lo que viene siendo el firmware. Se ha detenido tu versión. Así que lo descargamos. Y aquí también se va a demorar unos segundos. Ya que es un paquete bastante grande. Así que solamente aguardamos por... Se realice esta descompresión. Aquí voy a adelantar un poco el video para no demorar tanto. Así que bueno, ya tenemos los archivos. Es hora de irnos a nuestro equipo, amigos. Y mientras tanto, con el celular apagado, vamos a presionar las siguientes teclas. Botón de volumen abajo. Botón Home y Power al mismo tiempo. Presionamos estas tres teclas al mismo tiempo. Aguardamos unos segundos. Ahí las sostenemos. Y esperamos a que aparezca la pantalla, esta pantalla azul. Ok. Aquí ya entramos en el modo Download. Así que solamente vamos ahora a presionar botón de volumen arriba. En este caso, presionamos una vez. Botón de volumen arriba. Y ya tenemos el modo Download. Así con esto ya tenemos listo nuestro celular. Vamos ahora a conectar lo que es el cable USB del computador a nuestro celular J7 Neo. Aquí automáticamente nuestro computador va a reconocer nuestro dispositivo. Y va a empezar un proceso de instalación. No es necesario esperarlo. Pero si gustas, puedes esperar a que se instale por primera vez este equipo. Si es que no lo has conectado antes en este modo. Si te olvidó tu pin de seguridad o patrón de desbloqueo. Te invito a ver el hard reset que hicimos de este dispositivo. Ahora hacemos doble clic en la carpeta del Odin. Y ejecutamos el archivo de color azul como administrador. Aguardamos. Si nos sale este mensaje, le damos a aceptar. Y como vemos, lo interesante aquí es que ya nos cargó este puerto con lo que significa que está correctamente conectado a nuestro equipo en color azul. Vamos a tildar e ingresar a la opción BL. Aquí vamos a buscar la carpeta de nuestro firmware. Cargamos obviamente el archivo que inicia por la letra BL y le damos en abrir. Ahora aguardamos un momento y vamos a tildar en la segunda opción que es AP. Igualmente la que empieza por las letras AP y seleccionamos con abrir. Acá este archivo se va a demorar varios segundos. Aquí voy a adelantar un poco el video porque contiene lo que viene siendo el sistema Android. Aquí ya terminó. Ahora vamos a cargar la opción CT. Obviamente inicia por la letra CT y le damos a abrir. Y por último vamos a cargar el archivo CSS. También buscamos las iniciales CSS y le damos a abrir. El último archivo home no lo utilizamos para nada. Y aquí ya tenemos listos los archivos necesarios para lashear este firmware Oreo 8.1. Así que ahora irnos a nuestro dispositivo. Vamos a acomodar un poco por acá para ver el proceso. Y vamos a hacer clic en el botón de Start para iniciar el proceso de instalación. Y como podemos apreciar ya inicia el proceso de instalación. Así que bueno esto va a tomar aproximadamente unos dos minutos. Vamos a irnos al equipo para ver cómo está esta barra indicadora. Simplemente vamos a aguardar por el proceso. Con algo de paciencia. Como vemos aquí está ya haciendo el proceso de flasheo. Esta barra indicadora debe completar hasta llegar al final. Y ahí va a ser un reinicio. Así que vamos a aguardar por el proceso. Quiero dejarlo acá y vamos a adelantar también un poco el video para no alargarlo. Así que como vemos acá ya está finalizando nuestro mensaje de reset y uno de paz. Y bueno aquí ya podemos ir a nuestro dispositivo señores. Este es el primer reinicio. Vamos a ver cómo instala el firmware. Aquí Oreo 8.1 en nuestro Samsung Galaxy J7 Neo. Así que vamos a aguardar. Vamos a mirar acá el proceso de instalación de la actualización del software. Y también aquí lo que les decía va a ser un borrado también de todos los datos del dispositivo para instalar esta ROM. Al principio del video te dije los requisitos. Así que vamos a mirar este proceso porque va a ser el primer reinicio. Vamos todos a conocer cómo va a ser la interfaz de este Oreo 8.1. Bueno aquí vamos ya iniciando Android dice. Y vamos a ver. Bueno aquí ya es la primera interfaz señores. Ya tenemos nuestro Oreo instalado. Esta es la nueva interfaz. Bueno dice iniciar. Vamos a quitar. Ya podemos quitar este cable de datos si lo prefieren. Así que bueno. Espero que les guste este video. Y aquí vamos a configurar lo que viene siendo nuestra Wi-Fi. Vamos a aceptar ahora los términos y servicios. Vamos a darle a siguiente. Y bueno aquí está haciendo una búsqueda de actualizaciones. Adelantemos un poco todo este proceso. Y bueno en esta ocasión podemos omitir la cuenta de Google. Lo que les decía si les llegase a pedir. Pues tendrían aquí que configurar el correo, la contraseña. Aquí vamos a omitir. Simplemente vamos a saltar estos vasos para que ustedes puedan ver esta interfaz. Todo. Un poco lo que trae este nuevo Oreo. Dice bueno todo listo. Y bueno listo señores. Aquí vamos a ver el administrador de tarjetas SIM. Tengo uno de doble SIM. Y como vemos funcionando todo correctamente. Nuestra señal 4G. Esta es la interfaz. Interfaz. Bueno viene con la pantalla opción de vista dividida. Que ya es muy habitual en el J7 Neo. Vamos a ver un poco la cámara. Acá tenemos bueno para los nuevos modos de selfie. Tenemos otro de selfie. Los adhesivos. Y bueno la disposición ya de esta interfaz de la cámara ya cambia un poco. Como vemos ya no viene la de Nodaos 7.0. Tenemos nuestra selfie amplia. Vamos a ver un poco por acá la trasera. Aquí que tenemos otros modos también. Como son los adhesivos. No sé si hay que quedar atrás el modo Pro. Y bueno las vistas panorámicas. Acá ya ustedes ya pueden mirar un poco más en detenimiento todas estas opciones. Modo belleza. Y el HDR para tomar fotografías con una mejor calidad. Bueno vamos a ver un poco el modelo. Para finalizar este video. Por acá tenemos información de software. Y como vemos se ha actualizado la versión 8.1. Señores ya tenemos Oreo en nuestro dispositivo Samsung Galaxy J7 Neo. Y una revisión de seguridad de Android del 1 de agosto del 2018. Y bueno amigos sé que van a disfrutar mucho de esta room. Espero que este video les haya gustado. Les sea de mucha utilidad. Si es así por favor suscríbete a mi canal. Me apoyarías mucho también con tu like. Y compartiendo este video con tus amigos. Déjame acá abajo tus comentarios o dudas. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengas un excelente día. ¡Gracias!